La senadora socialista Isabel Allende, hija del derrocado presidente Salvador Allende y la nueva presidenta de Chile, Michelle Bachelet, protagonizaron una imagen que pasará a la historia. Es la primera vez que una mujer encabeza el Senado de Chile y también la primera vez que en esa ceremonia en el Congreso Chileno es protagonizada por dos mujeres que además son hijas de dos víctimas de la dictadura de Pinochet. Salvador Allende y Alberto Bachelet. Bachelet inició su segundo mandato presidencial que durará hasta 2018. La nueva presidenta de Chile se propone que en su mandato se cumplan tres reformas, la política, la fiscal y la educativa. Muy buenos días y ya le damos la bienvenida a la analista internacional Susana Mangana. ¿Cómo estás Susana? Bienvenida. Bueno, hola, buenos días Ana María. Bueno, feliz de ver esa imagen, verdad, que ha sido muy emotiva y que ya ha recorrido el mundo de dos mujeres emblemáticas, cada una a su manera y que ahora además tienen un gran poder en un país vecino como es Chile. Un país que está catalogado como bastante machista, una sociedad bastante machista, pero sin embargo que tiene una mujer presidiendo el Senado como es Isabel Allende, hija de Salvador Allende y Michelle Bachelet como presidenta, hija también de un general que murió en la tortura durante la dictadura. Pero esas dos simbologías, por un lado la imagen del pasado reciente y por otro lado dos mujeres y tantas en una sociedad bastante machista. He de confesar que realmente no tenía a Chile como un país más machista que otros, me parece que eso a veces puede ser un poco una foto, una imagen un tanto estereotipada, así como una sociedad conservadora producto de lo que ha sido también su historia reciente, sobre todo en etapas de dictadura donde el poder se concentraba en lo militar. Pero sí me parece que es bastante significativo que Michelle Bachelet ha sido reelegida por segunda vez presidente de la nación, pero además con una cuota de aceptación social, no solo en su país sino a nivel regional. Lo veíamos a través de las imágenes que mostraban la amplia y gran cantidad de presidentes latinoamericanos que acompañaron el martes pasado en la asunción de su segundo mandato como presidente de la nación a Michelle, y realmente es un espaldarazo importante para Latinoamérica, pero también a nivel internacional, la presencia de Joe Biden de Estados Unidos, pero también de Felipe de Borbón representando a la corona española, demuestra que por tanto Michelle Bachelet cae bien, no solo en casa sino también en el extranjero. Así que bueno, lo de machista o no, me parece que ella ha dado muestras de darle mucha importancia a la cuota femenina, y de hecho, no solo a nivel de ministerios sino también de gobernadores, hay 20 mujeres que están ocupando hoy gobernaciones importantes en Chile. Y a la vez, lo decíamos en el informe inicial, tiene grandes desafíos por lo que ha planteado hacia adelante, ha planteado la reforma política, ha planteado la reforma tributaria y luego la reforma educativa. Yo digo luego porque evidentemente la reforma tributaria va a ir primero a la reforma educativa. Es lo que tiene en tu esquema, digamos. Claro, porque en la medida que hoy se está planteando una gratuidad de la enseñanza en Chile, va a ir de la mano de la reforma tributaria. Sí, o sea, los desafíos son muchos y muy variados. Yo creo que desde la recuperación democrática, el espectro político en Chile se ha ido ensanchando hacia la izquierda, por eso vemos nuevos instrumentos electorales, como por ejemplo Nueva Mayoría, que es ese espacio político que representa a la fuerza política de Bachelet, pero que también incluye al Partido Comunista, algo que no ocurría desde la etapa de Salvador Allende, el padre de la presidenta hoy del Congreso, Isabel Allende, a quien veíamos esa mujer con esa figura estilizada, poniéndole la banda presidencial a Michelle Bachelet, la misma banda que ya utilizó en el anterior mandato. Yo creo que está cargado de simbología, pero que es importante en un país como Chile, donde todavía tienen que lidiar los chilenos con tensiones muy duras con la democracia, los, digamos, estertores de una dictadura donde todavía no todos han pasado por un juicio o no todos los que están acusados de torturas han enfrentado a la justicia de su país. Por eso también cabe destacar que algunos ministros y subsecretarios de Estado que iban a ser nombrados por el gobierno de Bachelet, finalmente tuvieron que renunciar antes de asumir el mandato, por ejemplo, la subsecretaria de Educación, una de ellas, por haber dicho que cuestionaba por lo menos la gratuidad de la educación universitaria, no pudo asumir, pero también la que iba a ser ministra de Derechos Humanos, bueno, había bastantes rumores de que su padre había sido, además de militar, vinculado a prácticas de tortura en uno de los regimientos donde él gobernaba durante la etapa de Pinochet, con lo cual todavía hay tensiones muy fuertes, como hemos visto, con la formación de gobierno de Bachelet. Pero yo creo que lo importante hoy, Ana María, pasa por la sociedad civil en Chile que ha vuelto a recuperar vigor, tono muscular y que ha demostrado que está viva y coleando. El poder de veto hoy en Chile ya no pasa solo por lo militar ni el poder concentrado en las empresas, sino que la calle y sobre todo las organizaciones sociales pueden vetar leyes, como lo hemos visto, por ejemplo, con los movimientos de estudiantes que fueron muy fuertes a partir de ese movimiento de indignados que se desató a nivel planetario, como por ejemplo en España, pero también en Israel, en Japón, en Wall Street, pero también en México y en Chile, fuertemente aquí en Latinoamérica, que ahora también ha salpicado a Brasil. Pero ya en el 2011 los estudiantes en Chile se movilizaron y por eso es que hoy tenemos a cuatro líderes estudiantiles que están participando del Parlamento, cuatro diputados, dos mujeres y dos hombres. Por tanto, lo de la cuota machista, yo creo que Bachelet, por lo menos está empeñada y tiene... La ha peleado, la ha peleado. Chile la está peleando. Exactamente. Yo creo que hay que evitar ese estereotipo porque desde luego, en mi caso, cuando me encuentro con chilenos fuera del país, no puedo decir que son más o menos machistas que otros latinoamericanos que me encuentran. Yo decía, es una sociedad conservadora, es una sociedad machista, como lo son las sociedades latinoamericanas, pero creo que Chile ha logrado avanzar enormemente en lo que es la paridad. Es decir, así se lo ha planteado Bachelet y así se lo plantea el sistema político chileno y también ese movimiento civil que vos decís que ha cobrado vigor y tonalidad, no es casualidad que haya mujeres también liderando los movimientos de estudiantes. Es el caso de... Camila Vallejo, me parece que es una de ellas. Sí, es el caso de, por ejemplo, Camila Vallejo, que además ahora es diputada nacional. Exactamente, y además personas muy jóvenes que seguramente tengan nuevas ideas, hay una renovación política en Chile que es muy palpable, muy latente, y yo creo que son buenas noticias para Chile, pero también para América Latina. Pero ojo con caer en triunfalismos apresurados, ¿verdad? Porque como tú bien decías, ¿cómo va a poder implementar esas reformas a nivel educativo sin contar con una reforma tributaria primero? Habrá que ver quiénes están ahí peleando y su cuota de poder y cómo va a poder resolverlo Bachelet. Otro tema que no ha salido en estos días en prensa, pero que es importante y que Bachelet tuvo ahí alguna caída, algún resbalón durante su anterior mandato, fue con la comunidad indígena mapuche, ¿verdad? Ahí ha tenido también sus dimes y diretes y si bien ella se desdijo después de algunas de sus manifestaciones que de alguna manera no conformaban a esa comunidad y las reivindicaciones de los mapuches en Chile que han sido fuertemente castigados por los distintos gobiernos, pero sobre todo durante la etapa militar y de gobiernos de derecha, bueno, hoy evidentemente va a tener que tener en cuenta también esas reivindicaciones, sobre todo por lo que hace al control de la tierra donde ellos viven, la explotación masiva de esa tierra y bueno, sobre todo las multinacionales que han desalojado a comunidades enteras, ¿verdad? Como bien sabemos. Pero bueno, lo prioritario hoy pasa yo creo por ese vigor que ha retomado la sociedad civil y que realmente hay mucha expectativa a nivel de calle, veremos si puede cumplir con todo eso, ¿verdad? Sí, cuando pasó por Montevideo para recibir un premio muy importante de derechos humanos, Ángela Geria de Bachelet, la mamá de Michelle Bachelet, una mujer de 87 años, cuando nosotros conversábamos con ella, ella decía, bueno, que confiaba plenamente en su hija, pero que evidentemente a ella en lo personal, claro, le preocupaba todas esas expectativas que la ciudadanía tiene puesta en la presidencia de Michelle Bachelet y uno de los que mencionaba era los estudiantes y sus expectativas de que la educación en Chile sea totalmente gratuita. Ella decía, bueno, eso va a ir de la mano de la reforma tributaria, pero tampoco se puede pensar que se va a hacer de un día para el otro, ¿no? Yo creo igual, Ana María, que la sociedad chilena ha dado muestras de ser una sociedad madura, una sociedad que realmente tiene un nivel de formación importante a nivel de universidades, te puedo garantizar que las universidades chilenas, no todas, por cierto, pero algunas de ellas ranquean muy alto a nivel de Latinoamérica y yo creo que eso también ha demostrado que ha ido cambiando la faz o el escenario no solo político, sino social de un país donde, como tú dices, era una sociedad conservadora y hoy hay mujeres que están muy preparadas y que lo demuestran en la cancha, como se suele decir. Por tanto, yo creo que si bien las expectativas son altas y esto siempre puede hacer que el nivel de frustración o el umbral pueda ser cruzado más rápidamente, yo creo que hay que darle un tiempo, un compás de espera al gobierno, sobre todo porque todavía se está conformando y serán esos nuevos ministros los que tengan que decidir qué cargos jerárquicos permanecen en el poder. Evidentemente hay un interés de concretar una ruptura con lo que era el gobierno de Piñera, el presidente saliente, ya ahora asumió en bachelet, pero bueno, lo importante es que yo creo que hay un nivel de aplauso social, podríamos decir, y de consenso de que bachelet sabe hacer las cosas bien. En segunda vuelta arrasó con 62%, ¿verdad? Entonces eso no es poco y me parece que ese apoyo, esa forma de arropar a su presidenta es importante en Chile. Sí, y además algunos datos que son interesantes. Nosotros estábamos hablando de las expectativas de los estudiantes, de la gratuidad de la enseñanza en un Chile, que así lo indicaban las pruebas PISA, tienen un nivel de inserción de sus estudiantes muy importante, de un 80%, lo cual eso habla también muy bien de ese nivel de inserción y lo decimos desde acá, un país donde Uruguay tiene precisamente graves problemas de inserción de los estudiantes en la enseñanza media. Yo creo que hay que hablar de también lo que ha sido el avance de Chile hacia otras zonas, ¿verdad? Claramente Chile se ha posicionado siempre, frente al resto de los países latinoamericanos, como un país pionero, por ejemplo, en trabajar en la relación comercial con China. Es decir, las tasas de desempleo en Chile han sido notoriamente bajas, comparándolas con otros países vecinos, como por ejemplo Argentina, pero también en el caso de México o de Uruguay, para salir un poquito del cono sur. Ahora, yo creo que ahora hay una desaceleración, no solo de China, sino también eso va a afectar a las exportaciones chilenas, por ejemplo, puede ser la fruta, no solo el cobre, que ha sido el monopolio histórico del monoproducto, dijéramos, de Chile, pero Chile ha sabido posicionarse en mercados que son insólitos, por ejemplo, el vino chileno. Allí donde voy, así sea en Israel, por ejemplo, el vino que se vende masivamente es el vino chileno, porque tiene buena calidad, sobre todo una buena relación calidad-precio. Y con empresarios chilenos, me confirmaban en los distintos congresos a los que suelo asistir, que tú sabes muy bien que intento viajar seguido, me dicen, Susana, el vino que se produce hoy en Chile no es para consumo interno, sino que es para exportación. Casi todo el vino que se produce es para exportación. Con lo cual, yo creo que ha sabido ganar Chile nichos de mercado, que es lo que permite después que haya una salida laboral para esos técnicos y para esos egresados, para esos licenciados, y que, de alguna manera, también las tasas de desempleo sean inferiores al resto de la región, pero también, ojo, porque hay una desaceleración económica para el propio Chile, ¿verdad? Y esto puede ser algún riesgo, alguna amenaza para el equipo económico de Bachelet. Antes de pasar a El Salvador, un último comentario. En las últimas horas... Gracias. 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 Gracias.